¿Quién es la libertad? 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 Y le haría yo, y le haría yo, y le haría yo Si no fuera por ese Dios, y le haría yo Este es mi salvador En esta fiesta Cristo está 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 Este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder, papá Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor Derrama tu poder Derrama tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Sáname con tu poder Sáname con tu poder Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Y en su nombre hay poder 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 Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Es su palabra viva Si todo es posible Si puedes creer Si todo es posible Si todo es posible Si puedes creer Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Y Dios quiere poder Y Dios quiere poder Él está aquí 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 Recibe, recibe Reciba el poder Recibe, recibe Reciba el poder Recibe mi hermana Recibe mi hermano Recibe mi hermano Recibe mi hermana ¡Alevarlo hablando a Dios! ¡Alevarlo hablando a Dios! ¡Alevarlo hablando a Dios! 알 invitado a Dios La gloria de 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 Dios